Bueno, vamos a hablar ahora con integrantes del Centro de Martilleros de Tandil, la realidad del panorama inmobiliario, que por cierto no está fácil. Gustavo Fabre, Presidente, Enrique Aleguar, Secretario. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No, al revés dije, ¿no? Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la situación, ¿cómo está hoy? Mirá, estamos atravesando la situación económica del momento, que sabemos que es crítica para varios sectores, nosotros no estamos fuera de ello. Creemos que de dos años a esta parte, más o menos, los valores han bajado entre un 25 y un 30% y las operaciones han bajado considerablemente. ¿Hablamos de alquileres y compraventa? No, 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 vamos a hablar de las ventas, después hablamos de los alquileres, que tienen otro tratamiento aparte, porque va por otro carril. Las ventas se vieron disminuidas en un alto porcentaje, capaz que un, te diría capaz que hasta un 50% de lo que se venía trabajando normalmente del año 2017 para atrás. Y los valores también han bajado, han mermado en dólares entre un 25 y un 30%. Lo que pasa es que al dispararse tanto el dólar, uno tiene una propiedad en venta de cierto monto en dólares y al dispararse el dólar vale mucho más. Ese es uno de los factores. El otro factor muy importante también es la parte financiera, porque ahora los bancos están pagando, en el año 2017 estaban pagando un 12% de interés anual, ahora están pagando un 58%. Entonces el inversor se ve atraído por ese tipo de tasas y relega las inversiones inmobiliarias. ¿Qué voy a comprar? ¿Lo pongo a plazo fijo y después veré? Por supuesto. Lo que tiene que ver ese inversor es que esta película ya la vimos y en varias oportunidades, ya lo que peinamos canas, ya la hemos visto en varias oportunidades. Y no quita que en algún momento pueda ocurrir lo mismo, que siempre... La película siempre termina igual. En cambio, con inversión inmobiliaria, vos te compras un departamento, un lote, una casa y sabés que la vas a tener. Y siempre vale. Pase la crisis que pase, la casa va a estar. Va a valer un poquito menos como vale ahora por la crisis estacional del momento. Pero después, vos la plata la vas a tener. Enrique, en esta situación que se vive hoy, bueno, recién decía Gustavo que bajaron en dólares mucho las propiedades. ¿Esto ayudó a que, digamos, la compra-venta no se venga a cero? No, no. Sí, igualmente las operaciones son menos, pero se siguen haciendo. Son varios los factores que decía Gustavo que afectan esto. Uno fundamental es la falta de crédito. En este momento no hay crédito. Los créditos UBA desaparecieron prácticamente. Bajó el poder adquisitivo de la gente. No llega a las condiciones que exigen los bancos. Así que, bueno, la falta de crédito es un problema para el mercado inmobiliario. Y por ahí el que lo quiere hacer tiene como un poco de miedo esperando... No llega hoy con las condiciones que exigen los bancos. Ese es un gran problema. También el metro de construcción en pesos con respecto al dólar ha bajado. Entonces hace también eso que el usado baje. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Y el propietario por ahí no quiere bajar el valor. Bueno, por eso nuestro consejo es acercar las partes, pero sí, el que quiere realmente hacer una operación, que las operaciones en este momento las que más se están haciendo por ahí son cuestiones que sí o sí se tienen que vender. Por ejemplo, una sucesión que, bueno, son varios hermanos que ya no la pueden mantener. Entonces, bueno, es una operación que se tiene que concretar de la forma que se hace es bajando el valor. Correcto. Ahí se vende. Nosotros tenemos en el centro de martillero una herramienta muy importante. O sea, todos los martilleros podemos tasar, tasamos las propiedades, damos un valor justo de mercado, pero a su vez, cuando hay un conflicto entre el propietario y la opinión nuestra, nuestro trabajo, que decimos que hay una diferencia, en el centro tenemos un comité de tasaciones que es la que avala la tasación del martillero. Regulamos los valores a un valor actual, digamos. Tenemos 4 o 5 colegas que van rotando y se van haciendo, y van avalando las tasaciones. Correcto. Vamos a seguir charlando después de la pausa, hablaremos un poquito de alquileres también. Les quiero preguntar qué novedades hay en el centro físico de martillero, que sé que hay algunas novedades. Y otra pregunta que tengo es, ¿a ellos les llegan las propiedades cuando, por ejemplo, un inversor termina la construcción, les llegan los departamentos para vender? ¿Cómo está ese panorama? Digamos, si se siguen, si se sigue construyendo o en qué porcentaje ha bajado. Y si se sigue comprando desde pozo, como se hacía antes, esas compras de pozo. ¿Para después de la pausa? Seguimos con gente del centro de martilleros de Tandil. Está Gustavo Favre, su presidente. Enrique Aleguar, su secretario. Y varias preguntas habían quedado. Claro. Bueno, tema inquilinos. A ver, ¿cómo está la situación? El tema inquilinos está, lógicamente, inmerso en la crisis económica del momento también. Pero se está moviendo el panorama de alquileres. Siempre no hemos podido, no se puede aumentar. Te lo grafico en números. Lo que debería. Exactamente. El año pasado tuvimos una inflación del 45% anual. Y nosotros acá en Tandil tenemos una media de aumento de un 30%. El grueso de los alquileres. Hay quienes por ahí quieren aumentar, propietarios que quieren aumentar en forma semestral. Nosotros tratamos de consensuar, porque por ahí es un poquito mucho el que te aumenten semestralmente. No, pero además no se puede. Bueno. Pero se hace. Se hace, sí. Entonces, tratamos de que el aumento anual no sea más del 30%. Lo que hace que se vaya deteriorando esa rentabilidad de esa propiedad. Pero bueno. Lo que pasa es mirar lo menos malo. Es preferible que te paguen y no... Y no tener la casa cerrada. Claro. Y que te lo paguen. Sí priorizamos siempre garantías, que el inquilino sea un buen inquilino. O sea, y nos pasa también con los locales comerciales, que por ahí llegan a un acuerdo entre el propietario e inquilino hasta de no aumentar. Porque la crisis en los comercios ha sido más dura que en los hogares. Entonces, bueno, hasta se ha llegado... Hay muchos casos que se ha llegado que dicen, bueno, se cumplieron los 24 meses, se venció el contrato, seguimos con el mismo valor unos meses más. Hasta ver qué pasa. Entonces el inquilino mismo le dice, mirá, quedate tranquilo que yo ni bien pueda pagar un poquito más, yo te aviso y te pago más. ¿Cómo está el tema de la construcción? Bueno, la construcción también ha mermado. Sí, que vos preguntabas... Se ve, sí. No tiene el ritmo que se venía trabajando hace dos años atrás. Ha mermado, sí. Nosotros antes vendíamos mucho en pozo y ahora, lo que explicaba Gustavo, el inversor por ahí cambió y no invierte tanto en pozo y por ahí va a otros negocios, ¿viste? Pero sí, algunas operaciones se siguen haciendo en pozo, pero ha bajado. ¿Qué no de edades respecto al tema? Ahora vamos al centro físico, al centro de martilleros, que hay varios proyectos ahí, está trabajando muy bien y que además hay varios proyectos. Sí, bueno, lo que prometimos en nuestra campaña política, por así decirlo, fue que íbamos a hacer el co-working en el centro de la reforma. Ya la estamos haciendo, estamos en plena obra, estamos con albañiles, con plomero, con instaladores y bueno, vamos muy bien. Eso lo logramos, también tenemos que agradecer a nuestro colegio de martilleros de Azul, que nos dio un apoyo, nos brindó un subsidio, porque nosotros en definitiva somos como el eje, el nexo entre los asociados que tiene el colegio en Tandil y el colegio. O sea que le servimos a ellos para repartir toda la documentación de cada uno, nucleamos acá cuando se hacen reuniones de nuestro colegio, se hacen acá en el centro de martilleros, si bien el centro de martilleros, la propiedad es nuestra, pero la usa el colegio también. Entonces el colegio tuvo esta deferencia de otorgarnos un subsidio para poder hacer la obra que estamos haciendo. Correcto. En época de elecciones, ¿cambia el panorama a la hora de comprar, de alquilar, la gente espera, a ver qué va a pasar, se hace un impas, o al revés la gente dice, bueno, hay que aprovechar ahora que bajó el dólar y está todo como... Bueno, nosotros somos vendedores de propiedades, así que sí, alentamos que es un buen momento para comprar, porque al bajar las propiedades en dólares seguramente va a ser un mejor negocio. Sí, es un buen momento para comprar. Si uno tiene el dinero, es el momento. Bien. Gracias a los dos, Gustavo, Enrique. Bueno, seguiremos atentamente ahí las actividades del centro. Disculpame que te quería cerrar con esto. El centro de martillero está abierto a toda la comunidad para que todo aquel que tenga una inquietud, tenga un problema con un martillero, un problema con una operación inmobiliaria, que no duden a acercarse. Alem 1055, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, siempre va a haber un martillero. Tenemos a nuestra secretaria Mónica ahí, que los va a atender cordialmente. Mónica, una genia. Una genia. Sí, una genia. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Gustavo Fabre, presidente del centro de martilleros, y Enrique Aleguar, secretario.